¡Suscríbete al canal! No, no, no vas a andar creyendo las pelotudeces que dicen los taraditos de las redes sociales, olvídate. Ah, ah, lo dijo la AFA. Ah, la AFA lo está diciendo. O sea, o sea, aguarden un segundo que estoy hablando con el Fisgol Morbosón. ¿Cómo? Ah, la AFA. Un sector de la AFA está diciendo que algo... Ah, yo pensé que era, no sé, el taradito de Danano, el Presto, viste, que esos están todo el día estirando mala onda al pueblo argentino. Y no dejan que sean felices. Bueno, pues tendremos que hablar de eso, muchacho. Piensa mal y acertarás, dice aquella vieja frase, mis queridos amigos. Y esto suele pasar con el kirchnerismo. Piensa mal y acertarás. Si esto fuese una nota de algún portal de noticias, la titularíamos, escándalo en Argentina, dos puntos, la AFA acusa al gobierno de liberar la zona y poner en peligro la vida de los jugadores. Ya estamos en un nivel de delirio que uno dice, esto no puede ser cierto. Esto es mentira. Y no, no, no. Los tipos todos los días hacen algo para superarse en maldad y en hijaputés. Les liberaron al final la zona a los jugadores. O eso está diciendo un sector de la AFA. Ahora que está bajando la espuma de los festejos, de la locura, del griterío, de los cánticos, ya el tema de la mosca empieza a sonar cada vez más bajo. Un sector de la AFA está diciendo eso. Pero comentemos un poquito la información, si no nos entiende. En medio de su característico delirio o delirium tremens, Alberto Fernández declaró ser el presidente de las tres copas, haciendo referencia al triunfo del seleccionado en la Copa América, la finalísima y el mundial. Todos ocurridos dentro de su mandato. También podríamos decir que es el presidente de la desnutrición, de la falta de empleo, de la persecución, etc. Pero no vamos a entrar en eso. Él se puso la casaca con las tres estrellas. Está feliz de la vida, déjémoslo disfrutar, pobre infeliz. Otra que intentó prenderse en este festejo, que no era de ellos, era del pueblo y de sus jugadores, fue Gabriela Cerruti. Quien tuiteó una foto de la escultura de Eva Perón, del edificio del Ministerio de Obras Públicas, por sobre los festejos del pueblo argentino. Dando a entender que evita ahí el pueblo un solo corazón. La boludez de hace 70 años que nos siguen repitiendo. Lo gracioso es que luego de subir esa imagen, miles de hinchas propusieron eliminar la imagen de Eva Perón por la de Messi besando la copa en el Ministerio de Obras Públicas. Lo cual, estoy completamente de acuerdo, no sé si vos coincidirás con los hinchas. Pero entremos a la bronca en la AFA. ¿Es verdad que están enojados o es pura pelotudez de los medios? Tras los polémicos episodios de la AFA, Claudio Tapia, claro, no se quería ser responsable de eso porque no era responsabilidad de él. O sea, con justa razón, en este momento hay que darle la razón a Tapia. Comentó desde Twitter. No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que está en el obelisco. Los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena. Tres puntos suspensivos nos vimos. Los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban no nos permiten avanzar. Luego, el chiquitapia agradeció por la misma red social, Twitter, al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, por ser el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente. A ver, la mención a Berni no fue casual, chicos. El multifacético ministro, Super Berni, es tomado ahora como una rara avis de lo que es el peronismo kirchnerista. Sobre todo porque ahora Berni está despegándose de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo está haciendo un poco Kicillof en Provincia de Buenos Aires. Pero digamos que Berni no es ningún ejemplo de nada. O sea, dentro de Berni se esconde otro Berni. O sea, son muchos Bernis adentro de Berni. Y ahí empezó la interna. Por los tuits de Tapia. Claro, porque la calle era un descontrol. Y la interna se disparó más lejos cuando las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, de venido enferviente albertista, Aníbal Fernández, entre paréntesis, un tipo involucrado o acusado, señalado, en el caso, por ejemplo, del triple crimen, el caso de Fedrina. O sea, muchos apuntan a Aníbal Fernández como un narcotraficante. Lo tenés de ministro de Seguridad de la Nación. Fantástico. Nada bueno puede salir de Aníbal Fernández. Bueno, Aníbal Fernández llamó cachivache de pacotilla a Claudio Tapia. Dio a entender que cuando se comunicó, o sea, cuando lo llamó, el presidente de la AFA estaba totalmente alcoholizado. Quizás a Aníbal Fernández le molesta que el chiquitapia no consuma efedrina y que consume alcohol. Pero esas chicanas pelotudas en el medio de los festejos. Bueno, ministro, ¿fracasó el operativo ayer? ¡Qué lindo que arrancaste! ¡No! ¿Cómo va a fracasar? Entre dos y cinco millones de personas estuvieron presentes. ¿Cuántos muertos hubo? Me llamó a mí, hecho todo, ni se le entendía lo que decía. Me llamó enojadísimo porque decía que lo habíamos traicionado, que ellos querían seguir con ese tema. Cuando él estaba diciendo eso, Messi, de Paul y de María ya estaban en el H-17 de la Policía Federal. Todo lo que hicimos, lo hicimos siempre pensando en formas de descomprimir con cierta facilidad y pudieran hacerse sin complicaciones. Y eso es lo que... Ministro, ¿también se equivoca cuando dice que le cagaron el festejo a la selección y al pueblo argentino? Mentira, si los jugadores estaban a él, se la cagaron. Y después se quejó porque ayer tuvo que esperar más de una hora para entrevistarse con él porque el chiquitapia estaba durmiendo y Aníbal Fernández necesitaba ya que lo atienda. Vos no podés no atenderle el teléfono a un funcionario de este gobierno. Además, Aníbal Fernández criticó a Bernie. Dijo, no planificó nada, yo tomé la decisión de sacarlos en helicópteros porque no se podía avanzar. Sabíamos que en algún momento íbamos a tener que hacerlo, por eso lo teníamos preparado. En realidad, eso es mentira. No lo tenían preparado. Habló uno de los pilotos de los helicópteros que ya estaba dejando su puesto y lo llamaron urgente para decirle Flaco, hay que ir a buscar a los jugadores porque se desmadró todo. Me imagino la organización de Aníbal Fernández. O sea, ¿qué pasa si el tipo del helicóptero no podía ir? Y el colectivo no avanzaba. ¿O pasaba algo y el helicóptero tenía un desperfecto? Porque supongo que como todo fue muy urgente, ni habrán revisado el helicóptero. Y es ahí cuando Aníbal Fernández salió a dar las declaraciones y empezó a embarrar la cancha políticamente, miembros de la AFA, o sea, de la Asociación de Fútbol Argentino, se empezaron a preguntar por los incidentes que estaban algunos bien orquestados. El riesgo que pasaron los jugadores y la exposición al rayo del sol, que eso es para hacer otra charla. O sea, el micro a paso de hombres y los jugadores durante horas y horas y horas ahí arriba. Y la gente de la AFA se pregunta, ¿eso fue casual? Y muchos dicen, no, no fue casual. Un sector de la AFA se animó a declarar que el gobierno nos dejó en bolas. Fuimos completamente abandonados. Literalmente nos liberaron la zona y por suerte no pasó nada grave. Al final están enojados porque no les dimos la foto. O sea, el gobierno, para un sector de la AFA, hizo todo esto porque los jugadores no quisieron tomarse la foto con el presidente ni ir a la Casa Rosada. Pequeño bonus track, chiquito. Mientras la mayoría del pueblo argentino festejaba en unión y en libertad, no con libertinaje como hicieron unos idiotas, sino en unión y libertad festejaban el triunfo y la llegada de los jugadores, la Cámpora aprovechó para ir a Plaza de Mayo en medio de todo el festejo y golpeó a la comunidad QOM, que se manifiesta desde hace rato frente a Casa Rosada, pidiendo dignidad como mínimo. Está Félix Díaz, está toda la comunidad. Desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández están pidiendo que Alberto los reciba. Félix Díaz dijo, bueno, estamos esperando hace más de un año que nos reciban, pero viene la Cámpora y nos golpea. No solo los golpearon, sino también que les rompieron la carpa que ellos tienen ahí, donde acampan, les rompieron carteles, tuvo que intervenir la policía. Destrozaron la carpa. Estamos acá en el pasado mayo, después del evento del recibimiento de la Cámpora de la Cámpora de la Cámpora de la Cámpora, pasaron encima de la Cámpora, han destruido todos los que deteníamos, así que estamos muy desdolidos por esta injusticia que padecemos, de la que estamos acá hace más de un año o diez meses, reclamando audiencia al presidente de la misión, en vez de que nos resuelvan el problema, antes de que finalice el año nos han hecho esto como un premio. ¿Crees que fue a propósito? Es a propósito, Alejandra. Específicamos, hablamos, el fin del viernes que decían que la Cámpora de 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 la Cámpora, macristas, medios macristas, pero esto último de indios macristas es sublime. Les rompieron todo, les pegaron salvajemente a una comunidad originaria que está pidiendo dignidad. Después se llenan la boca hablando de los pseudo mapuches, de toda esa mierda del sur, pero a nuestros verdaderos originarios, como en este caso los del norte, huichí, cuom, etcétera, esos no existen. Los golpearon salvajemente mientras la gente cantaba Argentina, una locura. Para ir cerrando, liberaron la zona, según la gente de la AFA. El gobierno liberó la zona. Ya estamos hablando de un nivel de demencia terrible, una desesperación electoral, una locura. Estamos hablando de que hubo gente que se tiró del colectivo. Y si le pasaba algo a Di María, a Messi, a Messi, ya con que le pase algo a Messi nomás. Es una tragedia mundial. Están tomando conciencia. Les está hablando alguien que no entiende un carajo de fútbol, ¿eh? Pero tampoco soy tan boludo de no darme cuenta de que al mejor jugador del mundo lo tenés que cuidar. A los campeones del mundo, a todo el plantel, los tenés que cuidar como en una caja de cristal. Liberaron la zona, perjudicaron los festejos, pusieron en peligro la vida de todo el plantel. Como les decía, ni hablemos de Messi, yo me imaginaba a la dirigencia del PSG viendo cómo sus millones iban arriba del colectivo. Y ese colectivo era abordado por bestias que no se les puede llamar ni animalitos. Por hijos de puta atrofiados mentalmente que se tiraban del colectivo. Yo me imagino que los franceses deben haber estado así, como diciendo, me lo matan. Y es muy loco porque se llegó a un nivel y a un delirio, chicos. Y esto no importa si sos de la CAMPOR, si... Bueno, tratemos de que no seas de la CAMPOR. Si sos peronista, si sos radical, si sos de Milley, si sos de Spert, si sos de Bullrich. No me interesa. Quiero que dos minutos pensemos, por favor. No me importa si votaste o no a este gobierno. Te lo estoy hablando ahora, hablemos como seres humanos. Si vos... ¿Cómo no vas a organizar bien un festejo? ¿Cómo te vas a enojar porque los jugadores no se quieren sacar una foto con vos ni con Macri? Estamos hablando de vidas humanas. Ya pasa por otro lado la cuestión ideológica. Si te gusta Cristina, si te gusta Mauricio, si te gusta Bullrich o Milley. Estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de todo un grupo de personas que levantaron deportivamente a la Argentina a lo más alto. Que pueden ocurrir desmadres, siempre hay una normal hijo de puta que la selección natural se encarga como a esos idiotas que se caían de los monumentos y de los semáforos. Pero subirse al colectivo, al motor del colectivo. Los jugadores están todos quemados. No sé si ustedes vieron las imágenes de Messi en Rosario, por ejemplo. Está calcinado. No los cuidaron por una pelea política, berreta y estúpida. Y hay un montón de personas, lamentablemente, en nuestra sociedad que está defendiendo esto. Pusieron en peligro la vida de aquellos que les dieron un poquito de felicidad en este tiempo. Yo ya no lo entiendo. Conclusión. ¿Cómo terminó la historia? Los jugadores, muchos de ellos ahora, están en sus pueblos, en sus ciudades, festejando con sus amigos, con su familia, como debe ser. Las calles ya están vacías. En muchos lugares ya empezó la limpieza. En otros todavía sigue quedando la mugre y los destrozos. Y al gobierno, otra movida maquiavélica que les salió mal. Lo que es la ambición de poder, ¿no? Romper todo y eliminar a todos también con tal de una foto para tener rédito político. Y ni hablemos de los que hoy están llorando porque les rompieron los locales o aquel que perdió un familiar por un grupo de hijos de puta que disparaban al aire. Pero de eso no se habla. Y una pequeña información que voy a dar... Según fuentes acreditadas de casa... No quiero... Estoy tratando de acomodarla porque me la pasaron hace un ratito y no quiero usar palabras textuales porque no sea cosa que después se filtre quien lo está diciendo y haya represalias hacia esa persona. Pero un sector de periodistas acreditados en Casa Rosada lo saben muy bien. Es información que se sabe. El gobierno amenazó a los canales de televisión y a los medios grandes nacionales para que no den información sobre los destrozos y los muertos durante el festejo y los amenazó con la pauta oficial. Chequeadísima esa información. No se habla de eso. Por eso es que ustedes están del otro lado cuando prenden los canales de televisión. Ven alguno, el que se robó, el cajero, el boludo que se subió al obelisco pero no están hablando en realidad como tendrían que hablar de la cantidad de muertos que hubo. Lamentablemente la realidad no se puede tapar.